Bueno, entonces ahora vamos con nuestro segundo bloque, que es de desarrollo de capital semilla. Para este bloque nos acompaña Miltret Jiménez Rodríguez y Cristian Hernández. Entonces, primeramente pues vamos a tener a Cristian, quien nos va a ser socio de Centinet y con más de dos años de experiencia en inversión y desarrollo de empresas biotecnológicas, y nos va a compartir su visión sobre los puntos de inversión de riesgo en la región y oportunidades para potenciar la inversión en emprendimientos biotecnológicos, especialmente en etapas tempranas. Entonces vamos a hablar primeramente con Cristian y luego pasamos con Milt. Cristian, adelante, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes por darnos este espacio también. Es muy gratificante ver que tenemos más de 80 participantes. Uno pensaría, bueno, este tema, si les interesa a los que estamos hablando y un poquito más, ya sería un éxito. Así que felicitaciones por la convocatoria. Nosotros administramos un fondo de inversión, especialista en biotecnología, que invierte a través de toda América Latina. La idea del fondo es potenciar a la salida de las incubadoras y builders que hablaba Graciela, el desarrollo de compañías de alto impacto. Son empresas con identidad latina, significa que hay algún latino dando vuelta, probablemente son los científicos, los fundadores, que tienen alguna conexión con nuestro territorio, ya sea están corriendo estudios clínicos, manufactura, no hacen parte de su ciencia, pero que resuelven problemas de escala global y tienen alguna ventaja competitiva que los hacen dignos de recibir capital de fondos de inversión y que tienen la chance eventualmente de poder generar un retorno significativo. Para eso, en nuestro espacio, nosotros invertimos en toda la cadena de valor biomédica, desde diagnósticos hasta vacunas, pasando por fármacos, dispositivos médicos y la combinación entre salud digital y salud física. Se necesitan algunos elementos mínimos, como los que hemos hablado y si has escuchado durante la charla, propia intelectual, estrategias regulatorias, un equipo que funcione, ojalá indicaciones de que en ese espacio en particular donde está operando esa compañía se puedan tener ejemplos de resultados, de retornos, de ventas, de fusiones de compañía. Y sobre todo, una claridad o posicionamiento que hace que uno diga, bueno, lo más riesgoso va a seguir siendo el riesgo tecnológico, es decir, que la cosa que me dicen que tiene funcione, pero si logramos mitigar ese riesgo tecnológico, el resto de los riesgos que tiene el emprender en ciencia sean suficientemente conocidos y se puedan administrar con capital, no solo nuestro, sino que también de otras personas u otros fondos que invierten en el camino. En nuestra experiencia hemos visto que la calidad y cantidad de oportunidades que pueden justificar inversión de capital de riesgo está aumentando y se está acelerando. Solo para que se hagan una idea, el año pasado revisamos 500 empresas de todos lados, nunca pensé que íbamos a ver tantas, gran mayoría de América Latina, fundamentalmente Argentina, Brasil y Chile, sin embargo, este año todavía no termina y ya vamos en casi 600, más que las anteriores. Esto incluye cosas un poquito anómalas como muchos expatriados latinos que han estado fundando empresas en el primer mundo y están buscando capital acá. También incluyen otras fundadores y empresas del sur del mundo, pero no de Sudamérica. Muchas cosas de Australia, África, India también han llegado y Asia. Sorprendente. ¿Dónde está el punto crítico en este momento? Está en que probablemente, aunque uno no lo crea y cueste convencerse de eso, en el entorno de una economía que está bien revuelta, el dinero para invertir en empresas biotecnológicas genuinamente disruptivas y con una ventaja importante, abunda. Y aquí podemos sacar un titular. ¿Cómo se te ocurre si nunca hay plata para nada? Y abunda cuando de verdad uno es capaz de demostrar que tiene algo único, especial, distinto. Y ahí está la diferencia. Entonces, ¿cómo uno puede demostrar que tiene algo único, especial, distinto? Cuando realmente se da cuenta de esa ventaja, de ese giro, de ese posicionamiento distinto que a veces desarrollar emprendimientos de base científica desde lugares no convencionales como Sudamérica te da. Y existe una especie como ya de perfil o de sabor de los bioemprendimientos distintos que les cuesta mucho menos de lo que uno se imagina conseguir capital para seguir avanzando. Y ese perfil viene con todos los requisitos mínimos. Propiedad intelectual, asuntos regulatorios, manufactura, calidad, equipo, un espacio que está como sexy, qué sé yo, oncología o en combinación con inteligencia artificial, pero además tiene dos o tres dimensiones adicionales. Como vienen estos fundadores de un territorio o de un lugar, de un entorno de la escasez donde no hay mucho para hacer lo que necesito, son tremendos sobrevivientes y han logrado avanzar muchísimo con muy poco. Y eso los inversionistas lo valoran enormemente. Segundo, muchas veces han resuelto un problema sin la contaminación, entre comillas, intelectual, de terceros porque están abordando la problemática desde otro ángulo. Y muchas veces estas son cosas técnicas o sutileza. En vez de sumar, voy a restar. En vez de hacerlo en secuencia, lo voy a hacer en paralelo. Y esas astucias prenden la ampolleta. Y tercero, le da mucha luz la idea de que todo esto que he logrado hasta ahora, que ya se ve interesante, lo he logrado con muy poco capital comparado con lo que lo tendría que haber hecho si hubiese estado en otros lugares. Entonces, por el mismo dinero puedo avanzar más rápido y muchas veces puedo avanzar más barato sin sacrificar calidad. Si uno combina todos estos elementos, entonces se convierte en una propuesta atractiva. ¿Significa que desde Sudamérica vamos a estar haciendo las grandes revoluciones tecnológicas y transformando el mundo como se cree que es así y es de otra forma? Probablemente no, porque ahí sí tenemos limitante infraestructura y capacidad de talento concentrado en un lugar. O sea, la futura vacuna de la próxima pandemia es difícil que salga desde nuestros países. Pero una alternativa a un fármaco para una enfermedad de satelvía o un nuevo método diagnóstico más barato, más rápido, más eficaz, point of care, que funcione sin problemas y que pase todas las regulatorias internacionales, ¿por qué no? Y mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Bueno, con esto termino. Somos optimistas, somos la excepción de la excepción y estamos operando en la esquinita más riesgosa de Venture Capital. Estamos haciendo biotecnología en la TAM. Sin embargo, al día de hoy ya tenemos 15 compañías invertidas y más de 30 antes de haber hecho el fondo los GPs, los General Partners. y hemos visto de todo y nos puede ir bien. Uno puede hacer bien invirtiendo en biotecnología y le puede ir bien haciéndolo y ocurre un efecto tercero que no pasa en países más desarrollados, que es cuando uno le pone capital a alguna de las startups de SF500 o de GRIDEX o de las que están saliendo del Instituto Poster de Uruguay o las cosas que pueden venir de Colombia. Tenemos inversiones en Colombia, by the way. Se dinamiza el ecosistema completo y empieza a darse vuelta la narrativa de esto es imposible, no se puede hacer. Obvio que en nuestros países no funciona. Mira, esto lo está resultando y en una de esas el próximo puedo ser yo. Y eso transforma realidades, sociedades y da esperanza a la gente que lo hace todo. Investigar es emprender. Y cuando el investigador se da cuenta de eso, se convierten en súper buenos bioemprendedores, los que nos encanta conocer y apoyarlos con nuestro capital. Gracias. Gracias, Cristian, a ti por tu análisis y por brindarnos una visión clara de los mecanismos de inversión en la región. Bueno, a continuación escucharemos a Mildred Jiménez. Ella es asociada en Agricultura de Deep Science Ventures. Mildred nos dará una perspectiva global de cómo los fondos de inversión internacionales evalúan el ecosistema de emprendimientos en Latinoamérica. Adelante, Mildred. Muchas gracias, Paola. Voy a compartir, preparé unas cuantas slides para apoyarme más que nada y también explicar mejor cómo trabajamos en Deep Science Ventures. Me parece que ya debe verse, ¿verdad? Perfecto. Pues primero que nada, comentarles Deep Science Ventures también somos un company builder, no somos tan conocidos en Latinoamérica todavía, apenas llevamos un programa en Costa Rica. Es un fondo que nace en Londres. Los fundadores, ellos operaban las incubadoras de Imperial College London. Entonces, a través de muchas experiencias y tiempo trabajando en incubadoras, en aceleradoras y en investigación técnica, pues decidieron comenzar Deep Science Ventures. Entonces, nosotros invertimos, también somos un fondo de inversión, pero creamos las empresas totalmente desde cero. Trabajamos en cuatro rubros principales, farmacéutica, agricultura, climate, climate, climate tech y computación. Entonces, también, por ahí, punto y aparte, tenemos un programa como reinventando el doctorado tradicional, que sigue un poco la metodología de creación de empresas que tenemos, pero eso es un poco aparte. Entonces, el día de hoy lo que quería era transmitirles un poco de cómo hemos trabajado en Latinoamérica y el sector de agricultura. Entonces, cómo vemos la bioeconomía o la creación de empresas en bioeconomía, sobre todo en la región. Muy bien. Entonces, primero que nada, hay tres pilares muy importantes que vemos en la bioeconomía o en la creación de bioemprendimientos y que tomamos en cuenta para la creación de estas empresas. Y yo creo que lo que más contribuye a Deep Science Ventures es en el segundo, pero en realidad es en los tres. El primero es, obviamente, que los bioemprendimientos tienen que tener ganancias, ¿no? Un incentivo. Son negocios, a final de cuentas. Sobre todo, yo me voy a estar enfocando en esta charla en los que son con base científica. Y deben tener un retorno. Eso, pues, todos lo sabemos aquí. La segunda es que deben estar arropados idealmente por sistemas que sean confiables y que apoyen a construir estas empresas. Yo creo que ya las charlas anteriores describieron extensamente por qué o qué nos hace falta muchas veces como emprendedores. Y el tercero es que para realmente tener impacto en una bioeconomía global, idealmente, y nuestro punto de vista desde Deep Science Ventures, es que debemos ver la escalabilidad de estos bioemprendimientos a través de bioregiones. Y es como nosotros construimos las empresas. Es decir, muchas veces un bioemprendimiento resuelve un problema específico de una región ecológica. Entonces, está limitado por la geografía, el clima, etcétera, ¿no? Pero eso es geografía, clima, etcétera, si lo vemos como una bioregión, pues es sumamente escalable y replicable para otras bioregiones en el mundo. Y es así como nosotros creamos los emprendimientos. Actualmente nos hemos enfocado en los trópicos y en climas templados y es un poco de lo que voy a hablar también. Un segundo, está parpadeando. Oh, ya. Muy bien. Entonces, sí se cambió el slide, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, entonces... No se cambió, Mildred. No se cambió. Estamos viendo el correo. El correo, ¿verdad? Sí, es que estaba saltando el... Lo voy a volver a compartir. Sí. Estaba saltándome algo en... Ok, listo. Una disculpa. Ahora sí. No, por favor. Perfecto. Bueno, continuamos como si nada. Entonces, retomando. Las empresas de base científica, además de los emprendimientos tradicionales o de cualquier tipo de emprendimiento, pues van a enfrentar retos sistémicos. Algunos ya tocamos... Tocaron las charlas anteriores. Pero en general, cuando parte un emprendimiento desde el laboratorio, desde la investigación, muchas veces hace falta este enfoque multidisciplinario. Es decir, está aislado un laboratorio de microbiología trabajando en algo muy específico y no tiene esta interacción con personas de finanzas, de política pública. Entonces, ahí se pierde muchas veces esta visión multidisciplinaria. Lo que pasa mucho con empresas científicas es que se da el tech push o el enfoque de empujar esos descubrimientos o innovaciones al mercado. Cuando no necesariamente hay un mercado en muchas ocasiones, ¿no? Y terminamos con esta bala de plata que es la creencia que una sola solución es la ideal para un problema o una aplicación cuando en realidad hay muchas soluciones que podrían resolver una aplicación y una solución puede ser la solución de muchas aplicaciones, ¿no? Muchos problemas. Y a esto le sumamos sistemas burocráticos, falta de estos sistemas que arropen a los emprendimientos, entonces, pues, es un problema para emprender, para los bien emprendimientos. Entonces, esas son principalmente las barreras sistémicas que Deep Science Ventures trata de derribar en su forma de emprender. Nosotros, de manera cronológica, voy a explicar cómo funciona nuestro sistema o metodología de creación de empresas. Primero identificamos o trabajamos con actores clave en las regiones para determinar cuáles son áreas de oportunidades específicas que necesitan ser resueltas para asegurarnos que ya existe realmente una demanda para la empresa que ya vamos a crear. en nuestro fondo de inversión cada sector tiene expertos que salieron de doctorados, que hicieron investigación mucho tiempo, otros que trabajaron con startups, entonces, empezamos ya con un equipo multidisciplinario que llega a un área de oportunidad específica, por ejemplo, necesitamos combustibles neutros de carbono, ¿no? Ese es un área de oportunidad, un poquito, la dejamos un poco abierta. Entonces, ya que nuestro equipo la estudia o la deja de manera lo más específica posible, vamos a nosotros a contratar como un consultor al que debería ser el fundador ideal porque ya sabemos qué habilidades necesitamos que tenga este fundador. Entonces, este fundador, como ya es más experto que nosotros en un área, igual continúa deconstruyendo el área de oportunidad con una metodología específica que tenemos como para hacer investigación y llega a un punto donde ya también se va a topar con barreras porque su emprendimiento va a necesitar o alguien con mayor expertiz técnica o ya definitivamente está listo para traer a su fundador comercial. Entonces, también ayudamos a contratar y a reclutar a estos otros expertos para lanzar la empresa. Nosotros invertimos en la incorporación. Usualmente la ronda de incorporación es de 250 mil libras y esta ya tiene una evaluación de un millón estándar, ¿no? de nuestras empresas. Ayudamos también a que se sumen inversionistas en la etapa pre-semilla, semilla y hasta la serie A. Y las empresas que lanzamos pues ya tienen un enfoque de saber qué es lo que necesitan lograr en serie A porque Deep Science Ventures de hecho trabaja desde el problema hacia la solución ideal. Entonces, es un fondo de inversión que está centrado en resultados, le llamamos outcome centric porque trabajamos viendo desde qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos resolver y cómo tenemos que trabajar o qué barreras necesitamos resolver para lograrlo. Entonces, es como del resultado hacia atrás en lugar de empujar una solución hacia el frente. Entonces, esto ayuda además de tener un entorno ágil y multidisciplinario pues a que tengamos soluciones muy amplias, no creemos que haya una panacea o que haya una sola solución para un problema como lo mencioné antes, sino que muchas soluciones puedan resolver un problema o muchas o una solución puede resolver múltiples problemas. Nuestros criterios de inversión en general se basan en tres aspectos principales, cada uno con múltiples elementos cuantitativos y cualitativos, pero lo resumí en tres lo más general posible. La primera es la ventaja competitiva, es decir, nosotros evaluamos el crecimiento de mercado y el potencial de capturar valor respecto a soluciones actuales, es decir, si estoy resolviendo barreras de soluciones que están en el status quo, qué tanto mejor en cuestión de valor soy respecto a ellos. El segundo es que sean problemas desatendidos, es decir, que no sean problemas con un mar de soluciones buscando luchar por financiamiento, por clientes ahí, sino que sean problemas que rara vez sean abordados porque tal vez haya concepciones erróneas o haya barreras que podemos resolver de una manera más creativa o con incluso creando tecnologías que no existen pero deberían existir o una mezcla de tecnologías multidisciplinarias que resolverían un problema. Entonces, buscamos que haya amplia libertad para operar y para innovar en los áreas de los emprendimientos que lanzamos y el tercero es la fielcibilidad técnica, qué tiempos de desarrollo necesita esta nueva tecnología que estoy proponiendo, cómo debe ser mi equipo ideal para yo lograr en una serie A ser competitivo con el resto de las empresas que están ahí afuera, qué financiamiento voy a necesitar en mi semilla, semilla, serie A y cómo lo voy a obtener. Entonces, todo esto evaluamos antes de lanzar y nosotros invertir en una empresa. hemos tenido buenos resultados, estos son generales, ahorita voy a hablar un poquito del portafolio de Latinoamérica, pero en siete años hemos lanzado 45 empresas en nuestros cuatro sectores, la mayoría sigue activa, las que no fueron muy inicialmente los primeros grupos que se lanzaron, que bueno, el modelo ha mejorado como siempre, o por causas externas y bueno, nuestro portafolio tiene un valor de más de 400 millones de libras y el promedio de tiempo que le tarda a una empresa en desarrollarse en nuestro programa son 18 meses y la mayoría llega a TRL4 que es llamar su prueba de concepto en laboratorio un poco más. Entonces, este es nuestro portafolio de agricultura, los que puse en rectángulo son enfocados en Latinoamérica ya que hemos tenido dos programas, uno en el Reino Unido y otro en Costa Rica. Entonces, puedo dejarles mi contacto para hablar más de ellos pero lo que yo quería resaltar es que cada una de nuestras empresas en el portafolio realmente busca retar el status quo y resolver problemas de la manera más disruptiva posible. La que voy a resaltar es una con la que yo trabajo mucho que está a punto, está ya levantando su ronda pre-semilla que es NanoWeep entonces está buscando cómo unir la bioeconomía fue como su meta muy muy ambiciosa pero entonces empezamos con cómo podemos utilizar todos estos residuos agrícolas que se quedan en las plantaciones y que realmente existe una bioeconomía y que es lo que más ha hecho que emprendimientos en este rubro mueran pues es que es muy costoso recuperar esos desechos y la logística mata a muchas empresas ¿no? Entonces su solución se enfoca en resolver esa logística e innovar en un en la moda en los textiles en un mercado que es de alto valor y que entonces permite que los costos cualquier costo que haya pues sea cubierto entonces ellos ahorita ya están en conversaciones interesantes incluso antes de salir con potenciales clientes a futuro y colaboraciones para investigación y desarrollo y bueno aquí está un poquito más de los programas que hemos tenido el Reino Unido fue el primero donde trabajamos con el gobierno de el Reino Unido y la Universidad de Edimburgo entonces enfocamos en 12 prioridades que tenía el gobierno y son nacidas en algunas de las empresas que están en el en la vida anterior y finalmente me voy a enfocar un poquito más en lo que hicimos con CRUSA en Centroamérica y es que aprovechamos el lanzamiento de la de la Estrategia Nacional de Bioeconomía precisamente para anclarnos en este interés que tenía la región para impulsar empresas en bioeconomía entonces aquí hemos desarrollado un programa con CRUSA CATIE Earth University TR Biomed y CINDE entre otros actores que ahorita voy a hablar y ¿por qué Costa Rica? porque es un laboratorio bioregional como ya mencioné nuestro enfoque de creación de empresas en bioeconomía es totalmente bioregional entonces es uno de los países más megadiversos del mundo tiene acuerdos internacionales que lo permiten hacer un hub de comercialización interesante y el entorno político regulatorio fue favorable para nosotros en ese momento entonces ¿cómo comenzamos nosotros un proceso de creación bioregional de un programa? es idealmente identificar una política nacional o en su defecto un entorno favorable regulatorio y de política nacional y que haya un interés de crear este tipo de empresas la segunda es crear este ecosistema que arrope a las empresas que vamos a lanzar universidades corporativos filántropos redes de apoyo que ya se encuentren operando y trabajar con ellos para identificar temas que necesitamos resolver y que podrían ser negocios escalables en bioregiones similares y también desarrollar así estas áreas de oportunidad y comenzar a construir las empresas entonces este modelo toma en cuenta diferentes tipos de actores desde patrocinadores en este caso fue Cruza pero también socios de implementación inversionistas locales o de toda la región y otros socios estratégicos que ayuden como al crecimiento posterior de la empresa entonces lo que nosotros buscamos es continuar creciendo este programa en diferentes países de Latinoamérica hemos tenido algunos acercamientos en el cono sur pero ahorita estamos enfocados en lanzar las empresas que tenemos en Costa Rica y claro continuar creciendo en el resto de estos programas de los países de Latinoamérica para replicar este programa y algunas conclusiones ya una vez contado cómo trabajamos sobre el tema en específico es que como fondo global en Deep Science Ventures si vemos a Latinoamérica como un atractivo clave sobre todo para empresas en bioeconomía porque el estandarte de la región es su biodiversidad y es la canasta alimentaria del mundo entonces además ha tenido esa percepción de que va unos 10 años atrasados puede ser real pero creo que podemos evitar muchos problemas ya hablando como latinoamericana muchos problemas que han cometido otras regiones en tratar de reinventar ruedas en tratar de empujar soluciones al mercado que muchas veces no van a tener éxito y tratar de crear estas redes de apoyo y ecosistemas que de verdad arropen a los emprendimientos regionales entonces también obviamente que en el país mientras haya más políticas o sigamos avanzando en políticas de bioeconomía que sean favorables y fomenten una estabilidad en el país va a traer más inversión y eso es lo que pasó precisamente con Deep Science Ventures y nada eso es todo la verdad nos gustaría seguir conociendo a más actores en la región entonces aquí dejé mis datos la página de Deep Science Ventures en LinkedIn y también yo tengo unas office hours que de hecho caen el día de hoy después de este evento pero entonces está el link por si alguien quiere aprovechar la oportunidad de hablar hoy directamente pero cualquier cosa estoy a sus órdenes gracias Milred por resaltar estos factores tan clave para nuestra región y esos mensajes son los mensajes entonces nos vemos en el próximo en el próximo también en el próximo